Hola y un saludo desde el estado de San Luis Potosí, de hecho voy saliendo de la ciudad de la capital de San Luis Potosí y me dirijo a Jalisco y pues quería mostrarles esta carretera que se las voy a recomendar, es de paga pero está en muy buen estado y la verdad es barata para como están otras, así es que vamos a disfrutar de esta tarde, se está metiendo el sol y la vista pues también se aprecia bastante bonito, vamos a disfrutarlo y la verdad se puede apreciar que esta carretera está semi nueva, así es que se disfruta bastante así. Y ahí está el anuncio que dice que para Guadalajara 317 kilómetros y para Zacatecas 188. Pues voy llegando a la caseta donde hay que pagar 53 pesos, que es un equivalente a 2 dólares con 77 centavos, así es que se me hace bastante barato para lo bonito que está la carretera y para en comparación como están otras de aquí de cuota. Pues ahora sí ya apague y ahora sí ya estamos listos para seguir nuestro camino y disfrutar de las montañas del estado de San Luis Potosí. Miren nada más que espectacular de atardecer tenemos aquí manejando por esta bonita carretera. Miren nada más que espectacular de atardecer tenemos aquí. Miren nada más que espectacular de atardecer tenemos aquí. Miren nada más que espectacular de atardecer tenemos aquí. Gracias por ver el video 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 Voy a pasar el puente Huachín Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esto es un verdadero deleite manejar en carreteras como estas Gracias por ver el video 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 Y aquí Y aquí termina el video Así es de aquí Ahí está Y ahora Y ahora Y ahora Y aquí 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 Y aquí